¡Suscríbete al canal! ¡Por decisión unánime! Y ahora que lo sé, te digo frente a frente que aquí se termina Será en otra ocasión, guárdate tu actuación, basta de pantomimar Por decisión unánime te digo adiós, llegamos a un acuerdo el corazón y yo Mis manos y mi alma, mis ganas y mi calma, han hecho irrevocable esta situación Por decisión unánime ya no me importas, y por salud mental emprendo nuevas cosas Sé que estaré mejor, y sin embargo tú, vas a quedarte sola Por decisión unánime te digo adiós, llegamos a un acuerdo el corazón y yo Con imágenes de Fonovisa Records, Universal Music Group, México Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa Yo soy Félix Castillo y esto es Tres Grupero Televisa California Vas a quedarte sola ¡Gracias!